Querido hermano, te amo. Querido hermano, te amo. Con todo mi corazón, te dedico a esta poesía. Oye, oye, me gusta verte leer, porque me dan ganas de leer. A pesar de tu condición, me gusta ver que no te limitas. Buscas aprender, buscas no ser engañado. Por eso te amo. Oye, hermano, te amo. Porque te gusta dibujar. Otra similitud paralista. Las ganas de crear, poco a poco, con paciencia. Día a día, mejorando, perfeccionando. Por eso te amo, querido hermano. Ya no eres gordo, eres flaco. Te amo, querido hermano. Tonto.